Aquí hay una película que sí quiero ver. El documental Crucero Mortal se va a llamar en español, aunque en inglés se llama Infierno de Crucero. Ya está llegando a las plataformas. Narra el aterrador viaje a bordo de cruceros durante los inicios del 2020, cuando la pandemia del COVID amenazaba a extenderse. Presenta un recuento de acontecimientos del Diamond Princess, el cual se encontraba en cuarentena frente a Yokohama. También revela cómo la empresa Carnival continuó operando sus cruceros, incluso tras ser evidente el riesgo de propagación. Pues es material filmado por los propios pasajeros, exponiendo las fallas, la falta de estrategias, las crisis, todo lo que vivieron las personas que quedaron atrapadas dentro de estos barcotes durante mucho tiempo. ¿Te acuerdas que comentamos aquí todo eso? Sí, pues es que estamos cumpliendo en esta época, creo que fue marzo 18, cuando las primeras muertes confirmadas en este país por el COVID. Bueno, el 18 es cuando cortan ya las actividades. Cuando dejó de funcionar el cómo era, detente, Jesús, que tengo mi bicho, ¿cómo era? ¿Cómo es la frase? ¿Tiene una frase, no se acuerdan de ella? Pero te va la... No, no, pero como la dijo... No, como la dijo, como la dijeron en Palacio. Ah, sí, detente porque está conmigo el corazón de Jesús. Sí, algo así, sí. A ver, me están dando una lista. 22 de enero 2020. El Ejecutivo informa que se detectaron dos posibles casos de coronavirus en el país, de los cuales uno se habría descartado y el segundo estaba en observación. 28 de enero 2020 también. Bien, el presidente dice, en nuestro país, afortunadamente, de los países más preparados y con menos riesgos por la afectación de este virus. Para que estemos tranquilos, desde luego, atentos, pero tranquilos. 31 de enero, el presidente dijo, no debe de haber alarmas. Se piensa que no es tan dañino, tan fatal. Sin embargo, inquieta. Es así que altera la paridad del dólar. 28 de febrero. Se confirma el primer caso de coronavirus. Un hombre de 35 años de edad, residente de la Ciudad de México, contrajo la enfermedad en un viaje a Italia. Estamos preparados para enfrentar el coronavirus. No es, según la información que se tiene, algo terrible, fatal. Ni siquiera es equivalente a la influenza. 2 de marzo. Ha resistido nuestra economía, sobre todo el peso. Aguantó esta primera etapa de propaganda sobre el coronavirus. 4 de marzo. Miren, lo del coronavirus, eso de que no se puede uno abrazar, hay que abrazarse. No pasa nada. 12 de marzo, un día después de que el COVID fuera declarado pandemia por la Organización Mundial de la Salud, en México se contabilizaban 19 casos confirmados. Estados Unidos anuncia la suspensión de vuelos. Pero, el gobierno no suspende nada. 13 de marzo, algunos sectores, incluidos expertos de salud, habían pedido ya al gobierno federal aplicar medidas de prevención. Ese día, López Obrador declara que si no había abrazos físicamente, que fueran con la mente. Y acusó a politiqueros de propagar información falsa. Ese día viaja a Acapulco a clausurar la convención bancaria. Hay politiqueros que hasta hacen conferencias de prensa hablando del coronavirus, haciendo videos falsos con información falsa. Hay condiciones inmejorables para crecer a pesar de las circunstancias. 14 de marzo, el presidente realiza una gira de trabajo por Guerrero. Sigue teniendo contacto directo con las personas, a pesar de que el gobierno ya había recomendado sana distancia. 15 de marzo, tengo mucha fe de que vamos a sacar a nuestro querido México. No nos van a hacer nada los infortunios, las pandemias, nada de eso. 16 de marzo, yo me ajusto al protocolo de salud. Si hace falta, entonces me hago la prueba del coronavirus. Hago lo que me indiquen los médicos, los responsables. Dejamos este asunto de salud en manos de técnicos médicos científicos. 17 de marzo, en vísperas de la conmemoración del aniversario de la expropiación petrolera, el presidente adelanta que hará un evento con decenas de invitados, porque no se puede olvidar este acontecimiento histórico. El 18, le preguntan sobre un plan para los impactos de los empleos, pero dice que no habrá problemas con ello. Considera que no hay que desgastarse con el asunto del COVID. Y para el siguiente lunes se suspende todo. Ese año bajó el Producto Interno Bruto en un 9%. No hemos crecido, no nos recuperamos. No. No es que el dinero se gasta en cosas no productivas. Así de fácil. Lo que me sorprende es la actitud por tres meses de la presidencia de la República y actualmente se sabe que fuimos el único país en el mundo que no hizo lo necesario para detener el contagio. El país que más fallecimientos tuvo a causa del COVID. El país que más fallecimientos tuvo a causa del COVID.